Soy Hugo Robles, soy de Guadalajara, Jalisco, pero vivo aquí en la Ciudad de México. Hugo, ¿esta canción la elegiste tú? Sí, la elegí yo. ¿Por qué? O sea... Porque me admira a mí. Pero, ¿cómo fue? Me gusta esta canción desde chico que salía o que iba a los antros o bares y siempre me gustaba cantarla o en el karaoke. Y dije, creo que esta es la canción. Me gusta esta canción, me siento cómoda y quiero hacerla. Y al saber que iba a estar María José, dije, bueno, más nervio todavía a ver cómo la cantamos. Cuando tú escuchas algo así que alguien... Me encanta. Digo, es una canción que Leonel García me invitó a participar. Es una canción suya que la hizo Ragazzi, que fue un hitazo en los noventas, que cuando estaba yo también así de antro... Y después cuando hace su disco, León, León Polar, ¿no? Me invitó a cantarla con él. Y es una de las canciones más descargadas que tengo o que tenemos juntos. Impresionante. O sea, si tú pones la lista en mis redes sociales de las plataformas, ese está o en número uno o en número dos. Entonces, es una canción muy fuerte, es una canción muy afortunada de él, en donde sí te puedes lucir. Ahora te voy a decir una cosa. Venga, venga. No hay que abusar. No hay que abusar del garigol porque puede cansar. Ya nos dimos cuenta que sí lo puedes hacer. Lo puedes hacer muy bien. Pero hay que tener cuidado porque si no se... Es como cuando te pones encaje, 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 encaje. No puedes ponerte tanto encaje. Bueno, yo no me he puesto encaje nunca. Yo tampoco. Solamente unos detalles, ¿no? O sea, como que si no ya te ves como demasiado. Entonces, ¿qué debo entender yo? Que te vas a ir con María José. O la idea es que nosotros podemos, Belinda y yo, de repente, convencerte de otra cosa. Yo encantado de escucharlos. Claro, tienes que ofrecer. Eso ya fue como... Yo, pues a ver qué me ofrecen, ¿no? Pero yo ya estoy muy decidido, pero bueno, los escucho. Ese tono fue eso, para que entendamos nosotros. Entonces, ¿tú qué piensas hacer? Yo pienso decir... Lo voy a hacer breve. Ok, dale. Me gustó mucho el coro, sobre todo fue lo que a mí me mató. Fue lo que me hizo arriesgarme y voltear. El coro te quedó muy bien. Me gustó mucho los tonos que diste. Muy afinado en el coro. El primer verso estuvo desafinado, doloroso al principio. Pero después te recuperaste muy bien. Eso yo lo valoro muchísimo. Y me he volteado en muchos participantes que empiezan mal, pero terminan muy bien. Y eso es lo que hace que nosotros, como coaches, porque al final del día somos coaches y nuestro trabajo es que tú mejores. Y que al final de la voz tú veas tus presentaciones y digas, wow, Belinda sí me ayudó y sí me hizo mejorar. Ricardo me ayudó con esto, con esto, con esto. María, entonces eso es lo que nosotros queremos como coaches, ayudarte y que mejores. Así que yo me ofrezco a ayudarte en todo para que tú mejores y para que veas esta presentación. Y en tu próxima presentación digas, wow, Beli se la rifó conmigo. Seguramente. Eso es lo que yo quiero y te ofrezco. Muchas gracias. Por mi lado, primero decirte que se me hace familiar tu cara. No sé si te he visto alguna vez, pero se me hace familiar como si te hubiera visto cantar alguna vez. Y dos, a mí lo que me convenció de dar vuelta es que utilizaste de manera muy correcta dos veces el falsetito. Así, tin, tin, que es como un poco lo que dice María José, ¿no? Que utilizar con cautela el, ¿cómo lo llamas tú? La gimnasia. El gori-gori aquí, el... El garigoleo. Garigoleo. Ajá, el garigoleo. El falsete lo utilizaste, tum, tum, y eso fue lo que dije, mira, le suena bien el falsete, puedo trabajar con él. Y ahí me di la vuelta. Te felicito. Muchas gracias, maestro. Estoy aquí a tu disposición. Gracias. ¿Por qué no te volteaste, Nodal? Cuéntanos. Yo no me volteé porque no es la voz que yo estoy buscando y a mí me dio mucho gusto cuando se voltearon los demás coches. Lo único que te puedo dar de... ¿Estabas llorando ahorita, Karan, que estabas haciendo así? Me caló un poquito el maquillaje ahorita, pero... Ah, ok. Eso es la verdad. Ok. Este, lo que te iba a decir es que... Pero hubiera dicho que estabas llorando. Claro, sí, así nos hubiera llegado más al corazón. Estoy llorando. Lo que te iba a decir es que estoy seguro que van a hacer un gran trabajo contigo porque tienes demasiado, demasiado potencial. ¿Qué más te puedo decir? Pues vete con Belinda o Josa, con el maestro Ricardo, ¿no? Por favor. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el maestro? Lo que pasa es que me hizo gastar un bloqueo, hermano, y eso me dolió mucho. ¿Qué te hice gastar? Sí, sí, sí. Y luego le dijiste al participante que se fuera con Belinda o Josa. Bueno, pero sí me bloqueaste. ¿Qué querías que hiciera? Se me picó. Me encanta esto, me encanta esto. Esto quiere decir que ya no vas a estar contra mí y el bloqueo lo vas a usar con alguien más. Yo no estoy nunca contra ti, en ningún momento jamás estaría contra ti, pero tengo guardado un bloqueo que dice Belinda. ¿Qué podría suceder? Me he portado demasiado bien. Por eso. Piénsalo bien. Piénsalo bien. La verdad es que no esperaba que sucediera esto. Estoy aquí para aprender, vengo a aprender también. Quiero seguir creciendo. Hace mucho tiempo que no estaba en el escenario y para mí es una bendición, una gran oportunidad de estar aquí. Estoy muy feliz, muy feliz. Había prometido que me iba a ir con el primero que se volteara, entonces pues me voy con María José. Es de noche. Es de noche, María José. Hugo, tú y yo. Venga, 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 venga. Muchas gracias. ¡Felicidades! ¡Bienvenido a la voz!